Más atrás, mira, esto es lo que voy a hacer para la cabeza. Puedes tomar, empiezo con los primeros gobiernos, saben que nos mató. Es pecado, tengo una narizima, que es como brisa cena. Yo soy machodo que la gata de Cristina. No puedo decir esto, tú le lo mató a más pirato. Si te mato, no entiendo, a me mato. Te pego en la cara, te la dejo para arrancar el dedo. Quedas, no puedo decir nada Quedas como un pingüino, todo albino Como Néstor, chiste con un ojo, así te miro Y con el otro, mirando para el otro lado Quiero saber que te mato, te dejo al lado Y yo al lado, porque voy fuera Arriba, no me vas a poder ganar En la tarima, en la rima Yo te llamo toda, no me vas a poder ganar Me va a tirar rima de poroca No puedo hacerlo como yo lo hago Porque tengo un estilo, un talento nato Te quiere ganar, no puede hacerlo Después a tu novia voy a compraser No lo puedo creer, la boludez que dije Si mi vida se exige, acá yo voy con cómplice Pero negro te mato, no se me ocurre nada Para tirarle este gato, pero no me robó la plata Y de gobierno, no me gobierna nada De gobierno, yo soy el presidente No lo fluyo Yo tengo mis armas, un tiro en la frente Y vengo a hablar sobre el gobierno Qué críticas hay en comer todo el día entero Vení a hablar del gobierno Porque ese concepto lo gymnita ahora Porque vos sos el gobierno ahora Yo va a medio mundo y eso no te importa Tirando la rima de gobierno Porque el gobierno es el mundo entero Pero hay que revolucionar el freestyle Y que este gobierno ya se acabe de parar En vez de gobierno Utilicemos freestyle, esto concepto Y con este flow yo estoy creyendo Que me voy a postular y voy a ganar Dale, tiene por completo En esto sigo lo del gobierno Porque vos no tenés nada de concepto Y me quieres venir a hablar de gobierno Criticando así sos un puro pendejo Y hablar sobre este gobierno Si no votas porque vos sos muy pequeño Utilizando la última línea te voy a dar Niñito ya te llama tu mamá Si yo no como por el gobierno Si no sabes que yo te mato acá Yo como con mi papá Por mi mamá que se rompe el culo Trabajando para la Trabajando para pagar Habla de tu mamá y si si te estés cargo Pedazo de basura En cambio yo tengo que ir a laburar Y el domingo en el perro free Empiezo a freestylear Me piensas freestyle y freestyleas como el orto Sabes que tiro la rima Este se la toco No le voy a tirar De que le rompo el orto Si con la rima lo aturco lo dejo sordo No me importa si saco el bolero Comero lo mismo comparto Durante de todos Este free y este estilo nuevo En cambio vos criticando Eso no entendes pedazo de pendejo Es una crítica constructiva Para ver si acá la activa Para poder si superar tu prima Tengo que no poder no ganarse en la tarima Hablo de desafiar esta mina Yo desafío siempre toda mi vida La rutina yo la cambio por el free Tengo problemas y el flow Me hace creer en sí Me hace creer en sí Pero no lo sos Si vengo rapeando con un sonido Suena tono Si veloz no vengo leto Pero te gano vos Entro dentro de la base Y te rompo a vos A vos Eso es puro Bro Siempre te tiro como el Mario Bro Narizón Me querés venir A ganar con este flow Me estoy quedando Pero ni motel yo Porque el negro No sé que me habla De Mario Bro Como un hongo Negro me hago atroz Grande me hago gigante O una flor como reloj Y a dos segunditos Te mato a vos A vos Muy bien Aplausos Ruido Quilombo Muy bien Bueno gracias Por lo menos uno Muy bien Jurado a la cuenta De tres Dos Uno Hasta Nacho Un aplauso Para